cómo están mis amigos hoy quiero presentar el circuito de la matriz montado en físico les presento, les recuerdo cómo es montado la matriz y el funcionamiento en este caso es una matriz que está mostrando algunas letras pero también hemos hecho otro ejercicio donde colocamos un mensaje en movimiento entonces vamos a ver hoy ese ejercicio lo tenemos aquí planteado físico en real aquí tenemos la matriz que me está mostrando el mensaje en movimiento que están conectado directamente al microcontrolador y podemos ver que lo que hemos hecho en Tinkercad funciona también para la parte real o sea lo que se hace en Tinkercad funciona exactamente para la parte real podemos ver también otro vídeo voy a presentarles muy bien aquí tenemos el ejercicio donde mostramos las letras aquí en la matriz se está mostrando todo el abecedario y bueno en el ejercicio que ponía anteriormente mostraba ya un mensaje en movimiento este es el primer ejercicio donde mostramos las letras solamente fijas que nos permiten obviamente verificar el funcionamiento del software que hemos hecho en Tinkercad y que lo podemos pasar al montaje físico en este montaje particular le hemos no le hemos puesto los transistores solamente directamente hemos conectado a la matriz dado que el Arduino tiene la capacidad de 40 miliamperios por pin y esto obviamente nos permite obviar la conexión del transistor y hemos conectado directamente los pines de los puertos a la matriz sin ningún transistor muy bien esto obviamente este ejercicio quería mostrarlo porque pues puedo evidenciar que lo que hemos construido en Tinkercad se puede hacer físico y funciona tal cual o sea no hay ninguna diferencia entre lo que hacemos en Tinkercad y lo que sucede cuando hacemos este montaje en la parte real ya había hecho también otros proyectos donde mostraban los ejercicios reales funcionando los tengo en mi canal pero nunca había hecho un ejercicio planteado con la matriz de leds este es un ejercicio hecho por uno de mis estudiantes estudiante Andrés Fuentes que es un estudiante muy sobresaliente y muy dedicado a su trabajo de clase nos permite obviamente comprobar todos estos circuitos también pudiéramos usar una matriz que se haya de las que uno consigue de 7 por 5 en el comercio pero este chico pues quiso montarla hacer ese ese trabajo muy dispendioso de conectar cada uno de los leds y de esa manera pues construir su propia matriz muy bien los invito a todos para que también si quieren monten sus circuitos y podamos aprender muchísimo muchísimas gracias y hasta luego